En este vídeo te vamos a revelar el jugador del Barça que ha salido del equipo, ya se ha hecho oficial y veremos por otro lado las palabras del representante de Haaland sobre su posible fichaje por el Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver qué es lo que ha dicho el representante de Haaland sobre su posible llegada al Barcelona. Mino Rayola ha dado la sorpresa este viernes en una entrevista a Sport1. El representante de Erling Haaland ha desvelado a qué cuatro equipos se quiere marchar el delantero la próxima temporada. El FC Barcelona está de enhorabuena ya que el vikingo contempla acabar en el Camp Nou. Los azulgrana sueñan con él desde que Joan Laporta llegó a la entidad y parece que van a tener opciones para ficharle. Bayern de Múnich, Real Madrid, Barcelona y Manchester City. Estos son los grandes clubes a los que puede ir. Así lo afirmó el agente del punta. Desde hace meses se ha rumoreado que estos clubes junto al Manchester United, Chelsea y Paris Saint Germain eran los favoritos para llevarse al 9. Pero Mino ha descartado a los Red Devils y parisinos. De hecho en referencia a los de Old Trafford ha dejado claro que en caso de acabar en el Manchester, el City es la opción predilecta de su cliente. El City ha ganado el campeonato cinco veces en los últimos años, significativamente más que el United. Al hilo de todo esto, Rayola reconoció que hace mucho que Haaland y su entorno saben que la etapa del delantero en Dortmund iba a finalizar y que tienen muy claro dónde prefiere marcharse el de Leeds. Cuando nos mudamos a Dortmund todos sabíamos que llegaría a este paso. Llevamos dos años pensando, haciendo y haciendo, tenemos ideas claras sobre dónde debería ir Erling y por supuesto, miramos lo que el mercado tiene para ofrecer. Así lo apuntó Rayola. En los próximos meses el representante y el jugador hablarán con el Borussia para pactar su marcha. No obstante, aclara que Erling bajo ningún concepto decidirá su futuro en el mercado de invierno. Le diremos al club cuál es nuestra idea y ellos nos contarán las suyas, pero no se tomará ninguna decisión en invierno. Pero sí existe una gran posibilidad de que Erling se vaya este verano. Veremos. Le diremos al club cuál es nuestra idea y ellos nos contarán su forma de pensar, pero no se tomará ninguna decisión en invierno. Así lo indicó Rayola que por otro lado no quiso admitir si de verdad hay una cláusula de rescisión de entre 75 y 90 millones de euros para la salida del noruego. Tal y como insinuó el director general del Dortmund hace un par de días, lo que está en un contrato queda entre el jugador y yo. Pero nosotros y el Dortmund sabemos exactamente lo que tiene que suceder, lo hemos estructurado muy claramente y siempre tenemos una comunicación muy abierta. Con Batske, Thork y ahora Kel nos tratamos con honestidad. Eso es mucho más importante que cualquier cosa que esté escrita. Habrá que ver que acaba eligiendo el 9 Borusser, ya que de esa decisión dependerá el futuro a corto, medio y largo plazo de todos los equipos que aspiran a ficharle. En el caso del Barça, hacerse con él supondría dar un salto tremendo para competir de nuevo por todos los títulos. Los azulgrana saben que es el jugador que podría cambiarlo todo y es por eso por lo que apurarán todas sus opciones. Pese a que económicamente, ni mucho menos, están en la pole para conseguir su incorporación. Por tanto, Rayola que deja la puerta abierta a la llegada de Erling Haaland al Barcelona. El que ha salido de forma oficial del Barça ha sido Alex Collado, pero el Granada a la vez niega el acuerdo. ¿Jugará Alex Collado en el Granada a partir del mes de enero? Es una duda, a pesar de que el Barcelona ha confirmado este jueves en sus redes sociales un principio de acuerdo para el traspaso del extremo en calidad de préstamo al club nazarí. Sin embargo, desde el equipo dirigido por Robert Moreno han negado que se haya firmado un acuerdo para la cesión del futbolista, tal y como ha informado el diario ASS. Dice así, el Barça y el Granada han llegado a un principio de acuerdo para la cesión de Alex Collado hasta el final de la temporada. Así lo escribió el Barça en sus redes sociales, confirmando que Collado jugará en el Estadio Nuevo Los Cármenes a partir del mes de enero y hasta el final de la campaña 21-22. Los culés con ánimos de que regresen el verano para venderlo o para que sigan el equipo no incluyeron una opción de compra. Hasta eso era un hecho que Collado abandonaría la ciudad condal para mudarse a Granada, pero sí resultó una sorpresa que el cuadro nazarí no compartiera el mismo comunicado en sus redes sociales. Un detalle extraño considerando que se trata de un refuerzo para el segundo tramo de temporada. El motivo podría estar resuelto según la información que ha publicado el diario ASS en las últimas horas. Desde el lado granadista han negado que exista el principio de acuerdo que anunciaba el Barça. El medio explica que el Granada en cuestión sí está interesado en la incorporación y que le ven como uno de sus objetivos de cara al mercado invernal, pero no han firmado ningún acuerdo con el Barça. Las fuentes consultadas por el diario madrileño destacan que no dan veracidad al comunicado que emitió el cuadro barcelonista con respecto a la situación de Alex Collado. Hasta el momento los nazaríes no se han pronunciado sobre el movimiento a pesar de que han permanecido activos en sus redes sociales. Tampoco lo ha hecho el futbolista de 22 años. Quedará esperar a que el Barça emita un nuevo comunicado rectificando o por el contrario el Granada confirme el traspaso, el cual sería efectivo. Desde el mes de enero, desde que se cerró la ventana de transferencias de verano, Alex Collado ha estado viviendo una pesadilla en el Barça. No obtuvo un dorsal en el primer equipo porque Ronald Koeman en su momento no lo incluyó en sus planes, pero tampoco lo tuvo en el filial, donde venía jugando y siendo un futbolista importante. Estuvo muy cerca de fichar en julio por el Club Brujas o Sheffield United, pero no consiguieron un acuerdo. Y es que aquí podéis ver precisamente el comunicado oficial del Barcelona en Twitter. El Barça y el Granada han llegado a un principio de acuerdo para la cesión de Alex Collado. Vamos a hablar ahora de Martial, del jugador del United, que está a tiro del Barcelona. Anthony Martial no está contento con su situación en el United y quiere salir en enero. El delantero francés solo ha sido titular dos veces en la Premier y ha salido cinco veces desde el banquillo esta temporada. Es por eso que su agente se ha mostrado contundente sobre las opciones de irse. Solo necesita jugar, no quiere estar aquí en enero y hablaremos pronto con el club. Ha señalado el agente del francés, Philippe Lamboulay a Sky Sports News. Anthony desearía irse del club en enero. Martial, de 26 años, es uno de los delanteros que el Barça tiene en la agenda. En su última visita a Manchester, Mateo Alemán, director de fútbol del Barça, se interesó por el futbolista. Aunque el preferido sigue siendo Ferran Torres. Por tanto, esta es la última hora del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!